Desde que si no estoy, te venga, como fue que te encontré, hasta cuando me vives, me vives la cadera. ¿Cómo dice? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, que quien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que me entregaré, que voy a tener, que te vas a dar, que mi sangre me arreca, que mi vida vuelve a respetar a tu amor? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, que quien sabía que no era bueno? A ver, 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 a Gracias por ver el video.